¡Hola compañeros creadores de contenido! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión les traigo los mejores micrófonos para los creadores de contenido 2021. Acá tengo la Voya 3031 y aquí tengo el modelo de Voya, la más pequeñita, la MM1. Yo no sé muchos de los micrófonos amigos, sin embargo, hoy vamos a probar cuál de ellos es mejor. De hecho, esto tiene un costo menor y esto un poquito más. Pero a comparación de otras marcas reconocidas, siguen siendo bien económicas. Como siempre amigos, antes de empezar el video, te sugiero que te suscribas al canal y activar la campanita de notificaciones. Estamos grabando con la cámara, la Lumix G7. Vamos a empezar a probarlo. Pero amigos, yo no sé mucho de estas cosas, la verdad. Los voy a estar explicando desde un punto de vista muy amateur. Así que bueno, no sé si se nota en la cámara. Acá tenemos la Voya MM1. Es muy pequeñita, tiene acá para la zapata para ponerlo. Y acá trae para poner el audio, el cablecito para ponerlo. Y lo conectas a tu cámara. Y bueno, trae también este esponjita más conocido como la cola del gato. Más conocido como la cola del gato, amigos. A sacarle, acá adentro tiene el micrófono. Esta es la ganancia. Es obviamente un micrófono direccional. Bueno amigos, ya estamos probando ahora sí con el audio del MM1 de Voya. A ver qué opinan ustedes. Ustedes pueden escuchar claramente que en estos momentos estamos en un campo abierto. Donde está corriendo bastante viento. Y bueno amigos, comenten aquí abajo en los comentarios. Pues qué les parece el audio de este micrófono de MM1. Que pues este es mi amigo de hecho. A agradecerle. Juancito, qué opinas, qué opinas. Sí, estamos haciendo prueba con el micrófono Voya MM1. Yo lo uso en la GoPro. Ajá, en la GoPro. Lo utiliza en una cámara de acción, la GoPro Hero 7. Si también desean ver el video de Juancito que está subiendo un video por semana. Pueden suscribirse en su canal. En mi canal de JLS Vlog. Y también en mi página de Facebook. Sube amigos todas las semanas un video así de Perú también. Del sur del Perú. En estos momentos de hecho estamos en Juliaca. Justamente en el río de Maravillas. Estamos en este río. La verdad que no sabemos su nombre. Sin embargo, estamos amigos probando este micrófono MM1 de Voya. Estamos en un campo abierto. En estos momentos podemos notar que también está corriendo viento. Sin embargo, no tanto amigos. Así que ustedes opinen cómo está la calidad del audio. Este, de hecho, este micrófono es algo económico. Algo de unos 50 dólares. Tal vez un poco menos aquí en Perú. La verdad que es súper económico. Corre viento. No sé si lo escuchan. Y no sé si el antiviento o la colita del gato. Pues funciona amigos. No sé si funciona. Y cómo lo oyen. Comenten aquí abajo. Estamos aquí en el campo abierto. Vamos a probar también un campo más cerrado. Allá en el rincón del cerro. Más allá. Vamos a probar donde no corra mucho viento. Y qué tan limpio puede ser el audio. Bueno, caminando también vamos a probarlo. Bueno, amigos. Estamos probando la MM1 de Voya. Vamos a caminar. Vamos a ir corriendo. A ver cómo recepciona el audio. En ese momento se está corriendo viento. Listo amigos. Terminamos con esta prueba del micrófono MM1 de Voya. Está corriendo bastante viento en estos momentos aquí. En este campo abierto. Y luego lo probamos en un campo un poquito más cerrado. Qué tal cómo sale el audio. Bueno amigos. En estos momentos ya estamos con la Voya 3031. Que es muy parecido también al Rode. De hecho los dos micrófonos. Están también son parecidos al Rode. Ya que los Rode son muy caras. Sin embargo estas cámaras pues son muy económicas. Así que vamos a estar explicando un poquito más de esto. Vamos a estar viéndolo en el aspecto físico. Esta es una huella que realmente. También tiene varias funciones. Más funciones que la pequeña obviamente. Tenemos acá el antiruido anti-pop. Acá tenemos la esponjita para quitarle el ruido. De alguna manera no se puede hablar para la verdad. Yo he visto como se matan los micrófonos condicionales. Y acá tenemos el micrófono. Un poquito. Ya. Acá tenemos igualmente el cablecito. Sin embargo esto ya no se quita. Lo otro ya no se quita. Ya se quita. Y también tenemos el otro opción. Es para poner el micrófono. Digo mejor dicho el audífono. Para escuchar al momento que tú estás grabando. Para poder escuchar el ruido que estás grabando amigos. Esto es un poco también muy importante. Ya que algunas veces pues. Tú puedes estar llegando a grabar. Sin embargo realmente tal vez no se escucha. O sea el audio está saliendo mal. Así que es para poder poner el micrófono. Mejor dicho el audífono aquí. Otra cosa también es que tiene ganancia amigos. Tiene acá unas ganancias. De hecho este funciona con las pilas. Acá tengo unas pilas Duracell. De hecho me duran bastante. Ya hace mucho tiempo. Desde que lo compré. No le cambié. Así que tenemos para poner pilas. Ya que tiene más ganancia amigos. Es lo que dice. Pero sin embargo vamos a estar probando. Bueno amigos. Estamos grabando ahorita con el auto de Mix G7. Y aquí vamos a grabar este. Y aquí vamos a grabar. Como se comporta. Y nunca han abierto muchísimo viento. Y bueno. Vamos a poner también su punto. El culito de gato. Y bueno estoy acá. Con un mancito. Suscríbanse al canal amigos. Suscríbanse. Y activen la campanita de la desubicación. Y también no se olviden de visitar su canal. También suben videos así de curiosidad de Perú. Viajes. Haciendo retos. Conociendo Perú. Si tú eres de otro país. Quieres un poquito más de. ¿Qué tal? Subete. Y la campanita. Que sea distrable. Para una bonita familia. Bueno. Ya estamos ya utilizando. En estos momentos. La boya 3031. Amigos. Comenten. Cómo se está comportando. En estos momentos. De hecho. Está corriendo bastante viento. Está corriendo bastante viento. Y estamos. A orillas de un río. Que también. Si está botando un poquito de ruido. Bastante ruido. Y bueno amigos. Como comenten. Pues estamos con este filtrito. Estamos con este filtro. Con este antipop. A ver cómo se comporta. Y luego. 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 Ahorita. En estos momentos. Yo le voy a poner. Este. Colita de gato amigos. Colita de gato. Que también. Tenía la otra cámara. Así que. Bueno. Cómo se comportan los dos. Cómo se comporta. Vamos a ponerle también esto. Y eso solito. En estos momentos. Lo vamos a poner. Esta. Que está. La huella que viene. Normalmente con su filtrito. A ver amigos. Cómo. Cómo se comporta amigos. Comenten aquí abajo. De cómo está el audio. Qué tan limpio está. O está súper mal. Así que. El audio de hecho. No lo voy a editar. Lo voy a subir tal como está. En estos momentos. Voy a correr. Voy a correr. Y está corriendo viento. Está corriendo viento amigos. Está corriendo viento. Amigos. A ver. A ver. Cómo se comporta amigos. Comenten. En los comentarios. Cómo. Está. El audio. De boya. 3031. De hecho. Este ya viene con pilas. Como les estaba comentando. Hace rato. Viene con pilas. Yo supongo que es para. Más ganancia. O para que el audio. Salga más limpio. Espero que sea mucho mejor. Que el de la primera. De la MM1. Y bueno. Estamos. Probando. Este. De micrófono. De micrófono. Económico. Para los creadores. De contenidos. 2021. Decibeles. Tiene más 20 decibeles. Más. Bueno. Cero decibeles. Y menos 10 decibeles. Así que vamos a probar. En el. Contexto de la distancia. Ahorita nos va a apoyar. Nuestro amigo. Juancito. Está allá. Vamos a verlo. Vamos a grabar a él. Está al menos. Unos 5 metros. Está a unos 5 metros. De distancia. Nuestro amigo. Juancito. Y va a hablar. Desde 5 metros. Juancito. Dale con fuerza. Hola. Qué tal amigos. Cómo está. Escucha el audio. Está a unos 5 metros. Hola. Qué tal amigos. Todo bien. A ver. Un poquito. Más fuerte. Hola. Qué tal amigos. Todo bien. Listo. Vamos a probar. Ahorita. Ahorita estamos probando. En 20 decibeles. A ver. No sé. Uno más. A ver. Juancito. Hola. Qué tal amigos. Qué tal. Bueno. 20. Unos. A dos metros. A ver. Vamos a ver. Hola. Qué tal amigos. Se escucha el audio. Qué tal. Cómo escuchan amigos. Cuánto escuchan. Cómo está. El Juan está a unos 2 metros. Tal vez 3. Escucha bien el audio. Hola. ¿Me oye? Se oye bien. Vamos. Esto está ahorita en 20 decibeles. Vamos a poner en 0. A ver. Un momentito. Hola. Qué tal amigos. Escucha el audio. Y ahora. Hola. Y ahora vamos a ponerlo en menos 10. Hola. Qué tal amigos. Escucha el audio. Bueno amigos. Opinen. Opinen. Comenten acá abajo. Qué tal el audio. Cómo les parece. Sí. Dejen sus comentarios. A ver. Qué tal se escucha el audio. A dos metros de distancia. A dos metros de distancia. Menos en 10 decibeles. Y ahora vamos a poner en 10. A ver. Hola amigos. Se escucha el audio. Se escucha nítido. Potente. De hecho amigos. Está corriendo viento en estos momentos. Está corriendo viento. A ver. Cómo está el audio. ¿Será verdad que este micrófono elimina el viento? Bueno. Opinen aquí abajo. Pues esto es la boya 3031. Estamos en un campo un poquito más cerrado. En un lugar donde ya no hay mucho viento. Así que comenten amigos. Cómo está el audio de este MM1. La boya más pequeñita. A ver cómo está el audio. Comenten en los comentarios acá abajo. Cómo está el audio. Cómo está resultando. Qué tan limpio está. O está malísimo. Así que bueno amigos. Comenten cómo está. Estamos en un campito más cerrado. Más cerradito. Donde no corre viento. Todo tranquilo. Estamos. De hecho recuerden amigos. Que estamos grabando con la Lumix G7. Así que bueno. Comenten cómo está la calidad del audio. En este micrófono de boya MM1. Y en estos momentos también vamos a pasar a probar la otra. El otro micrófono. Que es la boya 3031. Vamos a ver qué tal. Cómo está resultando. Qué tal. En qué aspectos podría favorecer bien. O en qué aspectos mal. En estos momentos ya estamos probando el micrófono boya 3031. Y bueno amigos. Vamos a probarlo igual que la otra. El otro micrófono. La MM1. Estoy en estos momentos a unos dos metros. Y a ver. Estamos grabando a 20 decibeles. A ver cómo se escucha amigos. Cómo se escucha. Yo imagino que está un poco mucho mejor que la primera. De hecho estamos en un lugar ya un poquito más cerrado. De hecho hace rato probamos en un ambiente más abierto. Donde corría vientos y todas situaciones. En estos momentos estamos un poquito más. Ya un poquito más cerrado. Así que espero que no haya viento nada. Y bueno. Voy a estar siguiendo avanzando hacia atrás. Ahorita estoy a unos 4 metros. Tal vez 5. Estoy a unos 4 o 5 metros. Y estamos grabando a 20 decibeles. Y voy a seguir avanzando amigos. Voy a seguir avanzando. A ver cómo se escucha. Cómo se escucha. Estoy a unos 9 metros. 9 metros tal vez. Unos 9 metros. Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo me escuchan? Estoy a 9 metros de distancia de la cámara Lumix G7. Que está puesto justamente con el micrófono 3031 de polla. Y bueno amigos. Comenten. ¿Cómo está el calidad del audio? Listo. Amigos. En estos momentos estamos grabando en 0 decibeles. A ver cómo se escucha el audio. ¿Cómo se escucha? Aquí abajo comentenlo. ¿Cómo se escucha el audio en 0 decibeles? En la cámara Lumix G7. Con el micrófono Lumix. Bueno. En el micrófono Voya 3031. Este micrófono de hecho. También como les comenté. Lleva dos pilas. De triple A. Así que tiene un poquito más ganancia. Espero que sí. Y se viene también la lluvia. En estos momentos hay relámpagos. Ahora vamos a probar con el menos 10 decibeles. Con el micrófono 3031. Ya que el otro micrófono pues no lleva. En estos momentos ya estamos probando. Ya estamos probando con el micrófono 3031. Con el menos 10 decibeles. ¿Cómo me escuchan amigos? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan mal? ¿O no me escuchan nada? ¿O no me escuchan ni carajo? Comenten amigos aquí abajo. Y como siempre. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones. Que no les cuesta nada amigos. Que no les cuesta. Y bueno. Para seguir subiendo más videos cada semana. Recuerden que subimos videos de viajes, curiosidades y cosas de Perú. Con el de Perú. Se vienen muchísimos más contenidos. Formemos a esta linda familia en este canal de Franco Cane. Y también no se olviden de visitar el canal de mi amigo Juan. ¿Cuál es tu canal, Juancito? Síganme en Facebook como JLSBlog. Y en mi canal de YouTube como JLSBlog. Sí amigos. Y de esta manera terminamos con este video. Terminamos con este video. Terminamos, terminamos con este video. De probando micrófonos. Los mejores micrófonos. Para los creadores de contenido 2021. Así yo les estoy llamando. Realmente son los mejores micrófonos. Pues ustedes ya elijan amigos. Pero para mí sigue siendo un micrófono muy económico. Para crear contenidos. Para poder seguir haciendo videos. Así que hasta otro video.